Música Hola, bienvenidos a este video Hola, ¿qué les vas a enseñar hoy? En este video les voy a enseñar un sencillo pero muy divertido experimento sobre la densidad del azúcar en el agua ¡Vamos! Música Vamos a necesitar de cuatro vasos Lo primero que vamos a hacer es tomar una cucharada de azúcar y luego la vamos a poner en uno de los vasos Al segundo le vamos a aplicar dos cucharadas Una Y dos Y al tercero le vamos a aplicar tres cucharadas de azúcar Una Dos Y tres Ahora le aplicamos la misma cantidad de agua a todos los vasos Música Y ahora revolvemos el agua Y ahora le aplicamos colorante Al primero le voy a aplicar colorante rojo Música Al segundo le voy a aplicar colorante azul Música Y al tercero le voy a echar naranja Música Y colocaremos un poco en el fondo De esta manera Colocamos primero porque es el que tiene más azúcar Ahora Vamos a tomar con un gotero El azul Y lo vamos a colocar lentamente de esta manera Revisándolo desde un costado Para que no Se mezcle con el rojo Música 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 No pasó nada Música Lo amarillo es el que se ve más bonito Quedó como una bandera de Colombia Ahora vamos a colocarle El agua sin color Aquí vamos Música 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 Creo que le acabé la última ¿Listo? Se ve genial ¿No les parece? ¿No les parece? Si te gustó el video por favor dale me gusta Si quieres recibir más videos interesantes por favor suscríbete a mi canal Si quieres ver más videos interesantes ahora mismo por favor visita mi canal Y por favor recuerda dejar un comentario abajo de la descripción del video Muchas gracias por tu atención y colaboración Yo soy Rafa Guit 2013 y espero que tú tengas un excelente día Gracias por ver el video Gracias por ver el video